Qué bueno que continúan con nosotros amigos aquí en Socialité, ponle estilo a tu vida. Seguimos en el Hotel Casa Bonita y aquí a mis espaldas se encuentra esta torre llamativa tipo medieval que es precisamente la entrada interior al Bar de la Musique, un lugar donde podemos pasar un rato muy, pero muy agradable también degustando y participando con los amigos, divirtiéndonos en pocas palabras al karaoke. La decoración es muy, muy agradable para el ambiente, para que se crea ese ambiente de fiesta. Y de celebración. Y desde aquí quiero mandar precisamente, ya que hablo de fiesta y celebración, a nuestra sección Nightlife donde Brenda nos llevó a conocer la nueva sucursal de La Condesa aquí en San Felipe precisamente. Vamos a ver más de esto. Vamos contigo Brenda.